Gracias, gracias Presidente. Este proyecto que presentamos, y agradezco que haya salido con celeridad, aunque no sin debate e intercambios, me parece que vale una pequeña reflexión sobre este tipo de iniciativas que comunican, solicitan, no la... no vamos a meternos en un periodo de informe, pero... que solicitan alguna acción del Ejecutivo, sobre la cual en principio parece que no debería haber desacuerdo. Aparecieron, tomamos conocimiento, no es que aparecieron de nada, tomamos conocimiento de dos personas que estaban en la situación de calle, tomamos contacto con los funcionarios del área, nos dijeron que estaban haciendo una serie de actividades, y reforzamos con esta comunicación, que tuvo la intención de ser lo más posibilitadora que pudiera ser, y se pone en evidencia en ese último párrafo, que ya fue desarmado, 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 pero que decía, arréglenlo, como puedan, como les parezca, como indiquen los profesionales que hay que hacerlo, como las posibilidades económicas y la infraestructura del Estado, esté dispuesto a hacerlo, pero resolverlo. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque la respuesta que recibimos es un listado de acciones hechas, que efectivamente se desarrollaron, se llevaron adelante, pero que no acabaron con el problema, que no lo resolvieron. Sí, sabemos o no, los conocemos, los llevamos a la casa y se vuelven, tomamos contacto con la hija y la hija no puede, y los judicializamos y la prueba de la gente. Están hechas acciones, pero el problema sigue y resuelto. Ante esto estamos planteando una mirada nueva, reconocemos la tarea hecha, está muy bien, pero hay que lograr la solución definitiva. Y se vincula, y termino con esta reflexión, estamos, creo que esta es la primera sesión del mes 6, es decir, que estamos viviendo el medio del año, un año en el que hemos participado, nosotros, todos los concejales del cuerpo, en distintas comisiones conformadas a instancias del Departamento Ejecutivo para abordar distintas temáticas. En principio parece una idea superadora, que habilita el debate y la recepción de propuestas para resolver problemas, en algunos casos son nuevos, en algunos casos son de larga data, y también, hasta donde yo sé, pido disculpas si me pierdo de algo, por la inexperiencia, pero hasta donde yo sé, también este consejo implementó una nueva dinámica, que es la de abordar los temas en plenario, con la presencia de funcionarios municipales. Lo que también en principio está bien. Sobre lo que quiero poner el acento, es que este estado deliberativo, no nos desvía de la atención de resolver los problemas. Este es el asterisco que quiero poner, el asterisco que quiero poner, porque percimo una tendencia a abrir en comisiones debates que no terminan de traer soluciones a la comunidad. Era esto, el proyecto sale, esperemos que se resuelva, son dos personas identificadas, en este caso, esperemos que no haya más, lamentablemente, la situación nacional nos indica lo cual tal. Gracias.